¿Qué es el estudio de la matología de la osteoamericana? ¿Qué es el estudio de la osteoamericana? En un solo plano, lo que es el cuerpo humano, que son tres planos, a ir poco a poco avanzando, que es probablemente la especialidad que más ha crecido en los últimos años. A mí me gusta decir que no estoy por imagen, porque no solo tenemos rayos, sino que también tenemos ecografía y rezo. Y ha sido gracias a los informáticos, ahora que no queda aquí ninguno, bueno, una, ha sido gracias al punto de la informática que hemos podido hacer una serie de cosas impensables, o sea, impensables desde el punto de vista médico. Yo me acuerdo cuando, la primera vez que yo vi una bibliografía por resonancia en tres dimensiones, que fue en el año 91, yo me he quedado sin antes. Pero ¿cómo es posible hacer esto? Sin contraste, sin nada, solo no es, o sea, una cosa impresionante. Entonces, el programa que hemos utilizado es el OSIRIS, el OSIRIS es un programa gratuito, es la versión 551, 32, aunque existe una versión de pago, una versión que es de 64 bits, que es esta aprobada por la ITE, por la Food and Drug Administration, perdóname por una financiación muy buena, y esta está validada por el diagnóstico médico. ¿Qué ventaja tiene esa sobre esta? Yo he utilizado las dos, lo único que tiene la versión de pago, de pago, pago, poco, son 600 euros. ¿No os pensáis que es? Cuando una estación de trabajo, una estación de trabajo en un hospital, de las que utilizamos nosotros, de General, FI, etc., no baja de 60.000. O sea, que te dicen, y con esto podemos hacer el 80 o el 75% de lo que son las estaciones de trabajo. Entonces, pues bueno, 600 euros no es mucho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este software? Pues bueno, lo primero es esta pantalla, que es la pantalla fundamental. Lo primero es que es súper sencillo de manejar. Es decir, es muy intuitivo. Nosotros tenemos, cuando nos enfrentamos a una máquina, nosotros llamamos estaciones de post-proceso, cuando nos traen alguien o no al hospital, siempre viene el técnico de aplicaciones, está tres o cuatro semanas con nosotros, intentando que aprendamos. Mientras que esto también es la ventaja de haber manejado muchas, yo por lo menos que he manejado prácticamente todas las casas, pero tan fácil como esto, como entrar en el programa, ver la base de datos, el título que es pasar de una serie a otro paciente, configurar los botones, los botones de acción. Por ejemplo, el botón izquierdo lo podemos invadir a la ventana, podemos moverlo, la lupa, el derecho volver a hacerlo, desplegar los mismos que hay aquí, por ejemplo, el de red, el de red que debemos coger las imágenes, el visor 3D, podemos hacer reconstrucciones multiplanares, curvas, octogonales, máxima de intensidad de proyección, o sea, la orientación, podemos hacer sagital, axial, sagital, coronal, axial, aquí nos dice todo, tenemos incluso ayudas, los plugins, el programa va creciendo, va creciendo y están en la red distintas aplicaciones que se van bajando en el que que hacen el programa, o sea, que es una cosa que, bueno, que yo lo veo francamente fenomenal, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite? Pues por una parte, por ejemplo, hacer reconstrucciones a los tres planos del espacio. Esta reconstrucción, como veis aquí, es un sagital, aquí donde vemos en la silla de coronal, es que se ve muy pixelada, porque la adquisición de esta imagen ha sido plano a plano, no ha sido una adquisición 3D, no es, por lo tanto, no es fallo del programa. Si nosotros hacemos una adquisición 3D, sí que tenemos, sí que tenemos perfectamente, si de esos pixel que se veía antes, claro, el equipo de rayos, al darle de los cortes, le podemos decir que nos haga todo un volumen o que nos vaya corte a corte. La anterior era corte a corte, pero sobre la luz de rayo. Esto es como todo es un volumen, nos permite perfectamente hacerlo en toda la extensión. ¿Qué nos permite también? Pues las herramientas de medición, con la ventaja, con la ventaja, tenemos ángulo, rectángulo, balte, etcétera, con la ventaja de que es una medición real, es decir, si medimos en los iris una lesión de 3 centímetros con el cuerpo humano sobre 3 centímetros, que eso también es una cosa que, bueno, es que es muy importante, no es solo para la enseñanza, sino incluso para el diagnóstico. Hay clínicas que funcionan con esto en vez de con estaciones de trabajo. Nos permite hacer lo que se llama, oye, si me va, os voy a variar un poco. El 3-holding, no, eh, no tengo que estar bien, el 3-holding nos permite hacer, por ejemplo, repostraciones 3D, aquí tiene mucho ruido, esto se tiene que quitar, que es lo que nos permite también, pues por ejemplo, oye, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me he puesto nervioso. Por ejemplo, desplegar un vaso, aquí tenemos un estudio vascular, donde estamos viendo las calóteras y tal, lo podemos ver en incidencias axiales, el vaso corte a corte, según se lo vamos dentro, lo podemos desplegar en sagital, lo podemos desplegar en coronar, aquí vemos, por ejemplo, un defecto, esto es una obstrucción de la glótea externa, que nos permite hacer, pues, varias, muchísimas cosas. Asimismo, las proyecciones de máxima intensidad de proyección, que vemos un estudio perfectamente, un estudio 3D de la oscolarización cerebral, que eso, bueno, pues, es un avance impresionante. Asimismo, repostraciones volumétricas, aquí, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Bueno, un caso de una, aquí vemos un aneurisma, un aneurisma de la vasilar, esto es una dilatación de la aneurisma, bueno, se ha visto lo que, ¿no? Una dilatación del vaso, etcétera, etcétera, lo podemos ver, con las distintas estructuras que le rodean e, incluso, realizar una reconstrucción 3D para saber dónde está. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un aneurisma de la cerebral media que, con la reconstrucción 3D, lo vemos perfectamente, dónde está localizado, podemos ver de dónde sale, el cuello, si es grande, si es pequeño, podemos ser ramas aferentes para que el cirujano pueda, si bien no puede tratar por vía, por viento vascular, sino por cirugía convencional, ¿no? En fin, que la disociación de estos elementos en 3D nos permiten todo lo que queramos, con un software gratis, medir anatomía vascular, incluso disección anatómica. Es más, ahora mismo ya están con plugues, para la difusión, para unas cosas especiales, lo que ha explicado antes Patricia, para la tractografía, para la secuencia de difusión, para las secuencias de mama, que tenemos que dar unas curvas de captación, es decir, que es un programa súper útil, para mí es mejor que la mira y la analyze, otros que para mí es bastante superior, y solo tiene un defecto que solo corre en Mac. Ese es el único defecto que tiene este programa para los que no os gustan nada. Y, nada, es gratis, pero para Mac. Nosotros van para PC y son bastante más farragosos. Este es súper sencillo de utilizar. O sea que, muchas gracias y perdón, muchas gracias.